Un poco yo les voy a hablar de un proyecto que comenzamos hace 10 años, un poco más de 10 años, que es de cirugía asistida por computadora dentro del hospital, y tiene que ver un poco la historia de lo que fue el proyecto con lo que les voy a contar ahora. Yo soy, digamos, especialista en ortopedia y traumatología, que es para lo que me formé, para lo cual entré en el hospital, terminé mi especialización y después me empecé a dedicar a un proyecto que tenía que ver con cirugía asistida y que hoy de alguna manera se transformó en una especialidad. Y el primer viaje que el hospital me costeó fue a China. En ese momento, hace 12 años, no había ni WhatsApp, ni Skype, ni estaba tan masivo el tema de los celulares. Y fue el primer viaje que hice solo. Un primer viaje de trabajo que hice solo. Y allá, obviamente, las adversidades que tiene, primer viaje, viajar solo, lo que puede llegar a ser el idioma. Yo si bien hablaba inglés, no había nunca tenido la experiencia de trabajar y hablar en inglés. Allá en China, la verdad que no habla mucho inglés, pero con las personas que yo me iba a encontrar, sí. Y volviendo de una excursión, yo la verdad que valoraba mucho el tema de hablar porque me manejaba en la mayoría, haría parte del tiempo con señas. Volviendo de una excursión, estaba en una plaza gigante, que es la plaza de Tiananmen. Me estaba sacando fotos con mi cámara digital. En ese momento el concepto de selfie no existía. Entonces yo la daba vuelta y me sacaba lo que llamaba la autofoto. Y se me acercan dos chinitas a hablarme. Con un inglés súper fluido, re bien. Allá, la verdad que el acento que le ponen en Asia también es complicado para el que tiene una formación de inglés más europeo. Y la verdad que empezamos a hablar en una charla y demás. Y me dice, bueno, a las experiencias que yo estaba teniendo en China y por qué había venido, etc. Y me invitan. Me dice, vos sabés que acá esta semana es la ceremonia del té. Y acá, esta semana nosotros tomamos té y nos juntamos para tomar té. Y vos sabés el té y el té y el té y el té. Bueno, yo estaba recansado, tenía muchas ganas de volver al hotel porque había estado de excursión en ese día. Y ya me está por volver a Argentina. Entonces me dice, ¿y no vas a venir? Porque ahora, justo ahora, acá cerca, acá dos cuadras, íbamos a tener una ceremonia del té y qué sé yo. Bueno, tanto insistieron que accedí y bueno, y fui. Empezamos a caminar, charlábamos en inglés. Entonces, una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, cinco de la tarde en Beijing, estaba anocheciendo y la verdad que me empecé a sentir como un poco incómodo, más por el hecho de estar solo al otro lado del planeta y por un montón de cosas que pasan y uno ve todos los días. Seis cuadras, siete cuadras. Che, le dije, me dijeron que acá dos cuadras y ya estamos caminando. No, me dice, pero es allá donde está aquella lucecita que nos... Bueno, dos cuadras más camino, pero más no... Bueno, entramos a un lugar chiquitito, todo chiquitito, no había nadie, me llamó la atención. Me senté y entonces empezaba el tema del té. Viene una chinita con los atuendos y empieza a hablarme todo, chino, mandarín, yo no entendía nada, quizá podía adivinar por el contexto. Y me dice, no, este té, entonces iba a pasar. Entonces llega el momento donde me dice, bueno, vamos a probar. Ahí se me vino a la mente, yo soy de Luján, me acuerdo de mi vieja, tenés cuidado con esto, tenés cuidado con otro, tenés... Se vino a la cabeza el tema del tráfico de órganos, de cosas, de que te puede pasar, que no es por estar en China. Digamos, es porque te puede pasar en cualquier país, en realidad. Y aparte empezaba como a olfatear algo que no me gustaba lo que estaba pasando. Entonces me dice, bueno, ¿y vas a probar? Mirá, le digo, mi país, la mujer es primero. Ah, me dice, pero, ¿estás en China? Sí, le digo, pero yo mi costumbre la llevo a todos lados. Así que, adelante. Bueno, se miraron entre ellos, eran tres personas en ese momento. Toma. Toma y tomo yo. Y empezaron la degustación. El primer té, el segundo té, el tercer té. Más o menos cuando, por el quinto, llega una otra persona que entra en escena con una bandeja con frutos secos y qué sé yo, y demás. Y yo digo, yo esto, o lo vi en una película, o me sonaba todo, me empezó a sonar conocido. Entonces, en la medida que me iba pasando, yo iba craneando que iba a lo que pasar. Digo, de acá tengo, no sé cómo, pero bueno, tengo que salir. Mire, entonces, me dice, ¿cuál te gustó más, otra persona que entra en escena? Ya había cuatro. Le digo, mirá, el de pétalos de rosas. Ah, bueno, me dice, la caja está 600 dólares. Y la degustación sale 800 dólares. Me dice, ¿vas a invitar el regalo a las chicas, a vos, o vas a pagar toda la degustación, todo? Yo me acuerdo que ya me habían robado en Luján, y un amigo me dice, vos tenés que agarrar la billetera y tenés la plata. Yo en ese momento tenía toda la plata que tenía en efectivo y encima. Y me dice, vos tenés que poner... Y entonces, lo cuento porque hago un techito en la billetera, donde yo te muestro que no tengo nada, pero en realidad está todo debajo de ese techito. Entonces, les digo, mire, yo... A ver, es así, miren, les voy a hacer corto. Están las cuatro personas mirándome, todo en inglés. La verdad que vengo de una excursión, la última excursión, la conocí recién a las chicas, la verdad que me encantó todo. Es más, les quiero encargar el de pétalos rosas, voy a llevar ese, voy a pagar la degustación, pero hay un problema, le digo, no tengo plata. Miren, saco la billetera, les muestro el techito re bien. Y me dice, ¿tarjeta de crédito? No, tampoco. Mirá, tengo esto y saqué un billete de Joanes, que equivaldrían a... No sé, un billete de 100 pesos de ahora. Mirá, esto es todo lo que tengo. Y lo pongo arriba de la mesa. Y me dice, ¿tenemos que creer? Y le digo, mirá, no les queda otra. Igual, yo les voy a dar la dirección de mi hotel, yo estoy parando acá muy cerquita, y mañana a la mañana pasen por el hotel y yo les pago el resto. No tengo ningún problema, pero discúlpenme, porque la verdad que esto es una situación que se me aventuró. Las piernas me temblaban, yo no sabía cómo salir de ahí adentro. Claro, hasta ese momento iba acá, me hacen empanada, y no se entera nadie. Bueno, la verdad que se me aflejaron las piernas, me paro, me voy, me dicen las chicas, ¿te acompaño? Y yo, no, yo, y bueno, y corro por donde venía. ¿Y qué pasó? Claro, yo conocía a Beijing de día, y cuando iba a laburar de día. Pero en pleno 2008, y encima eran las Olimpíadas de Beijing, habían decorado toda la ciudad. Las pantallas gigantes que ustedes ven ahora en la calle Córdoba y demás, hace 10 años allá ya las tenían. Era, digamos, y por todo, luces por todos lados. El árbol que yo veía para decir, bueno, dobla la derecha y lleva la derecha y más, no estaba más. Era todo un escenario totalmente diferente y con la adversidad de todo lo que yo venía viviendo por la escena anterior. Eso mismo que yo lo estoy describiendo a ustedes, es lo que siente un cirujano ante una cirugía compleja con el paciente dormido y abierto. Es pérdida total de las referencias. O sea, uno podría haber estado en un lugar, digamos, que conoce y que, está bien, llegó hace poquito y puede guiarse por ciertas referencias. Pero cuando te cambian absolutamente todas las referencias, te perdés. Yo ese día estuve perdido aproximadamente más de dos horas y media. Trataba de preguntarle a un policía, el policía no habla inglés, trataba de preguntarle. La gente se daba cuenta que yo estaba perdido y hablaban entre ellos, yo no entendía, y querían ayudarme y yo tampoco podía comunicarme. Y bueno, eso es un poco a lo que nosotros nos dedicamos hoy cuando hablamos de cirugía asistida por computadora. Lo que tratamos de hacer es ayudar a reconocer estructuras utilizando software y hardware específico. Y obviamente para eso tenemos herramientas y para eso tenemos una forma de trabajar en la cual nosotros no solamente nos dedicamos a la parte de los pacientes, sino que tenemos proyectos de investigación, una parte educativa, una parte de desarrollo y encima trabajamos en forma transversal. Eso nos vale a nosotros, no solamente yo como traumatólogo, asistir a mis colegas traumatólogos, sino que tuve que saltar hacia otras especialidades para poder desarrollar esta nueva especialidad. Y las tres herramientas que nosotros usamos están basadas en imágenes digitales, resonancia magnética, un escenario de simulación virtual, impresión 3D y navegación óptica, que lo que nos permite es llevar el planeamiento virtual preparatorio a la cirugía. Imagínense, en el año 2006, cuando yo entré a la residencia, esta era la escena que vivía yo para hacer una extirpación de un tumor. Las placas eran analógicas todavía, nosotros teníamos que calcar y hacíamos un dibujito con esta escalita y de esa manera planificamos. Así como lo planificamos hoy. Usando tomografías y resonancias fusionadas, logramos esto. Lo verde desde la resonancia, que es el tumor que queremos sacar y esta es la interacción que nosotros tenemos con la plataforma de simulación. ¿Qué quiero decir? Que la decisión que nosotros tomamos en cuanto a un margen oncológico queda embebida en el escenario de simulación en forma de plano. Y más aún, eso después lo podemos llevar a quirófano. Quizá lo que más valoro es esto, el tiempo protegido. Todas las semanas nosotros nos reunimos para planificar los casos y para llevarlo a quirófano necesitamos de un aparato que se llama navegador quirúrgico, que no es más que un GPS, que lo que hace es poner mi cartografía en este GPS que va clavado en el paciente y yo puedo, con un puntero, ponerlo en el lecho quirúrgico y saber en qué parte estoy de mi dibujo acorde a lo que planificamos el grupo de cirujanos. Esto no pasó mucho tiempo hasta que nosotros empezamos a usarlo a otras especialidades como neurocirugía, otorrino, maxilofacial y en lo que son reemplazos y trasplantes empezamos a poder planificar el trasplante que íbamos a colocar en cuanto a la forma y el tamaño en un paciente en cuestión y mientras un grupo quirúrgico operaba el otro ya preparaba el trasplante. Algo que no sucedía porque nosotros necesitamos a prueba y error hacer todos los recortes de un trasplante de hueso que íbamos a colocar. Esto tuvo un impacto muy fuerte en cuanto a lo que fue disminuir el tiempo operatorio que nosotros teníamos. En lo que es impresión 3D lo mismo, digamos, integramos la impresión 3D de FDM que todos conocen para de repente empezar a moldear una placa y también ese moldear placas nos llevaba 30, 35 minutos y esto lo podemos hacer previo a la cirugía. Entonces de esa manera fuimos construyendo una estructura donde podíamos en forma predictiva ver qué era lo que iba a pasar en cuanto a ciertos aspectos técnicos y moldear por ejemplo una placa esto es una reconstrucción con peroné y así ir acoplando más herramientas. Esto es lo que nos contaba. Así se planificaba en neuro y así es como lo planificamos ahora en otorrino mismo en corazones partirlos a esos corazones mal formados para entender qué es lo que va a pasar luego en la cirugía y todo esto lo hacemos una semana o dos semanas previas a la cirugía. Fíjense la mano del cirujano con el puntero y él puede ver en tiempo real en qué parte del camino de corte él está para poder replicarlo. O sea planifico algo y luego lo ejecuto. Pared torácica y esto es un video que nos muestra por ejemplo qué es lo que ve un cirujano en tiempo real que es en dónde en qué parte de la imagen él está. Esto se llama navegación óptica. O sea que yo le fui mostrando por un lado planeamiento virtual preparatorio navegación óptica e impresión 3D. Otra de las herramientas que nosotros lo usamos o de repente lo usamos para hacer estudios de validación necesitamos pasar por una trayectoria para drenar este granuloma de colesterol del endocráneo una cirugía que antes se hacía con una cronotomía levantar el cerebro etcétera hacer el orificio planificarlo y mucho más que eso poder simular ese caso en las manos de un cirujano que nunca tuvo contacto con la tecnología poder imprimir uno, dos, tres modelos drillarlos y llegar a destino y después lo que pudimos hacer es un diseño experimental que nos permite tomografiar ese pedazo de plástico ya drillado y hacer la comparación preoperatoria con la posoperatoria y saber cuánto de lo que yo planifique realmente ejecuté y este es el gran valor de los estudios de validación que cierran el circuito de Deming donde nosotros planificamos hacemos verificamos y corregimos y bajo ese circuito generamos la calidad del proceso esto es un artículo que tenemos también artículos publicados que es de referato internacional y si a alguno le interesa se lo puedo compartir hoy nosotros estamos haciendo convivir esas herramientas también con lo que es el celular y de esa manera nosotros podemos hacer un repositorio les quería mostrar acá esta es una cirugía que se planificó y se subió a la nube yo este enlace lo copio lo mando y no solamente el grupo quirúrgico puede ver qué es lo que vamos a hacer mañana digamos mis colegas sino también la instrumentadora para saber qué instrumental vamos a usar más cuando son casos tan complejos donde intervienen varios servicios sino también qué implante vamos a colocar etcétera está cambiando la manera incluso de comunicarnos el planeo virtual preparatorio lo que permite es visualizar en 3D o sea de una manera interactiva de manera que en el planeamiento quede embebido aquella decisión que yo voy a tomar lo que es navegación lo que nos permite es aumentar la calidad de ese procedimiento quirúrgico diciéndonos en todo momento las coordenadas que nosotros estamos y con respecto a lo que es impresión 3D no solamente lo estamos utilizando para entrenamiento sino también que a veces nos sirve para moldear ciertos implantes y tenerlos preparados para sobre todo ganar tiempo preparatorio y no solamente digamos las herramientas sino el ejercicio intelectual que implica usar estas herramientas antes de la cirugía nosotros también hemos incursionado en la parte académica con las publicaciones de libros este libro lo escribimos en el año 2016 y fue un aporte donde participan más de 10 laboratorios de diferentes partes del mundo este libro quizá el valor máximo que tiene que fue escrito en Almagro y fue editado por una de las editoriales más importantes del mundo que es una editorial que se llama Springer el año pasado nosotros también hicimos un ebook que este ebook se mete en todas las especialidades en forma transversal y está colgado en lo que es Amazon y este dentro de un mes nosotros vamos a hacer una reedición de este libro que la vamos a presentar en las jornadas de informática en salud del 27 al 29 de noviembre así que aprovecho también para invitarlo yo creo que cirugía asistida por computadora si bien empezó como un proyecto en mi caso en lo personal hoy se me transformó en una especialidad y sin dudas creo que estamos enfrente de una subespecialidad médica nueva y la idea nuestra es darle difusión invitarlos sobre todo en todos los foros que nosotros podamos intercambiar experiencias de hecho los invito para que vengan al foro nuestro en septiembre en fines de noviembre en la jornada de informática en salud y bueno y sin duda creemos que la cirugía asistida por computadora es una herramienta que lo que hace es darnos predecibilidad de alguna manera y ayuda al grupo quirúrgico hoy quizá una de las batallas ganadas es poder hacer que los grupos especialistas tengan un tiempo protegido y todas las mañanas tienen su siempre eligen ellos por una razón que desconozco la mañana para venir a planificar que para nosotros es ideal y bueno y el tiempo protegido consiste en que ellos le dedican 30 o 40 minutos para planificar a sus cirugías y bueno y eso sí el té ahí lo servimos nosotros muchas gracias muy bien más que interesante muchísimas gracias es súper dinámico gracias a todos gracias a todos